La fuente de la sanación está en ti. Toma una respiración profunda y permite que todo tu cuerpo se relaje y se aquiete. Toma conciencia como cada célula se une a este momento de total conexión con la fuente de sanación que está en tu interior. Observa todos los pensamientos que pasan por tu mente y deja que sigan de largo sin quedarte en ninguno de ellos. Míralos como las olas del mar que llegan y se van. Conéctate desde lo profundo de tu corazón con el inmenso deseo de sanarte y estar en paz. Siente que cada vez que expresas con total sinceridad estas palabras, el universo se une a ti para apoyarte en tu propósito y comienzas a resonar en la frecuencia de la sanación. Tu cuerpo es energía. Todo es energía. Permítete en este instante tomar conciencia de este campo ilimitado de energía que hay en ti y que se expande más allá de los aparentes límites del cuerpo. Siente como la energía de tu ser se extiende tocando todo lo que te rodea, conectándose con todos los seres que hacen parte de tu vida. Siente que te fundes con el universo entero, que eres uno con el pulsar mismo de la vida. Las estrellas, el sol, la luna, las nubes, las flores, los pájaros hacen parte de ti y tú eres parte de ellos. Desde este lugar, toma conciencia de la posibilidad de acceder a la inteligencia divina que mueve todas las cosas de manera perfecta y que sabe lo que exactamente necesitamos en cada momento. No vemos su presencia en nuestra vida cada vez que nos desconectamos y nos olvidamos de nuestra perfecta unidad. Es en estos instantes donde nos cerramos a recibir los regalos de la vida y las oportunidades de aprendizaje que se presentan a veces con dolor. En este instante nos disponemos a recordar nuestra unidad con la fuente creadora abriendo nuestro corazón para que nos permita ver la respuesta a nuestras preguntas. inteligencia divina inteligencia divina El amor de la muerte, la separación, la envidia y el dolor y podamos reconocer que nada real puede ser jamás amenazado o destruido. Somos energía en extensión y desde ahí brindamos sanación a otras mentes. Queremos vibrar en esta frecuencia para así poder ver lo que nos muestras a cada paso. Permitenos reconocer en las pruebas difíciles la oportunidad para crecer, avanzar y aprender. Dejamos ir hoy el pasado, que solo permanece en nuestra mente como ideas a las que nos aferramos. Hoy recordamos que el verdadero perdón reside en solo abrigar memorias de amor. Al mirar al pasado, reconocemos que todo ha sido perfecto para nuestro avance y que quienes creíamos que nos lastimaban solamente eran un reflejo en nuestra mente para ver en todo ataque un pedido de amor y un ser que lo que más necesita es aprender a amar porque ha olvidado su verdadera esencia. Asimismo sanamos todas las ideas que abrigamos sobre nosotros mismos, soltándolas y viéndonos como seres merecedores de todo el amor. No tenemos que ser tan duros y exigentes con nosotros mismos. Estamos aprendiendo en esta escuela de la vida. Hoy reconozco que soy un ser de amor, un ser maravilloso con toda la capacidad de ser feliz. Siéntete en este instante, cubierto y protegido por toda la energía amorosa del universo, donde entregamos todo aquello que queremos soltar. Ponemos en esta luz todas nuestras preocupaciones, el futuro, el pasado y las relaciones que han sido difíciles. No estamos solos, tenemos todo el apoyo de la vida misma que nos recuerda quienes realmente somos. Siente en este instante que el mismo sol se irradia desde tu corazón hacia el mundo entero. Eres uno con la vida y con la inteligencia divina. Soy fuente de sanación y amor. En mí está la capacidad de ver de otra manera y de recordar que no estoy separado. Soy fuente de sanación y amor. Siente como esta energía se extiende por todo tu cuerpo, por todas tus emociones y todos tus pensamientos. Respira profundamente. Sonríe y sé feliz. Sonríe y sé feliz. Sonríe y sé feliz. Sonríe y sé feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.